Voy a despedir sin platicar con José, el mero mero de esta tienda, que obviamente tiene playeras con leyendas auténticas, originales, novedosas, raras. ¿Y qué dice lo mero cierto? ¿Y qué dice lo mero cierto? Evidentemente José le va a la América. Vamos a hacer un recorrido, mi querido Memo. Vamos a empezar, obviamente, por el inicio. ¿O no? Dice, amarillo llevo en mi sangre con fe, entrega y coraje. Híjole, el viento no nos deja, pero se enfrentan a los rivales, nos importa ser campeones, digan lo que digan, América campeona. Esa es la primera. Oye, vamos con la otra. Mira, los diez mandamientos de la América. Échatelo tú. Claro que sí. Uno, amarás al AME como a ti mismo. Dos, odiarás a sus rivales. Tres, celebrarás los triunfos del AME. Cuatro, apoyarás al AME en sus derrotas. Cinco, honrarás al director técnico y a los jugadores. Seis, no levantarás falsos testimonios. Siete, robarás porque siempre gane. Ocho, no darás oído a comentarios antiamericanistas. Qué bueno que le vas a la América y que la tienda es tuya, cabrón. Es que me molesta el sol, el triunfo claro. Ocho, nueve, defenderás y portarás con orgullo sus colores. Diez, tendrás seis días para trabajar, pero el domingo es para el AME. Órale. Ahora nos vamos a... Esa era la más larga. ¿A ti te gusta larga o corta, digamos, la frase? No, 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 es normal. Normal. Mira, vamos ahora con esto, mi querido Memo, porque allá la de la derecha se repite. Si jugarás en el cielo, me mato para ir a verte. Órale. A la que sigue, por favor, dilo tú. Putitos de madres. Gatitos de madres, putitos de amadres. Muy bien. Luego seguimos con él. Soy el papá de las niñas. ¡Órale! ¡Qué creación, cabrón! Y ya para terminar, mi madre me dio la vida y el AME me enseñó a vivirla. Muy bien, mi querido José. Mira, por hacerte promocionar tu tienda, tienes que pagar la módica suma. Oye, ¿y neta las vendes? Claro que sí, sí. Y se venden mucho. ¿Y la gente la compra? Sí, claro. Claro, y más... Con todo y que van terceros en la liga. Pero... Atrás del Atlas, que va segundo. Pero quedan tres jornadas y todo se puede decidir. Es más, en la última jornada recibimos... No, queda la trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, cinco. Cinco, exacto. Fíjate más a mi favor. Y aquí tienen que venir los Pumas. Y en la última recibimos a los Tigres, que van de superlíderes. Órale. Muy bien. Pues, la moneda está en el aire. La moneda está en el aire. Una frase nueva, no me la acabo de inventar. El buen José. Bueno, muy bien, mi querido José, muchas gracias. Claro que sí. Aquí estamos, con los gustes. Y una recomendación. Si quieres comprar este tipo de playeras, del otro lado, las venden a mitad de precio. ¡Ja, ja, ja!